¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Espero que se hayan preparado para una transmisión desde uno de los estadios más lindos de todo el planeta fútbol. Desde el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid contra la Juventud. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Arranca el partido ya el Real Madrid mueve la pelota. Bionic, Cristiano Ronaldo, Di Bala. Ahí se viene y si se anima lo clava. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Toni Kroos. Benzema. Qué calidad la que tiene Luka Modric, ¿no? Cuando no está se le extraña muchísimo y en la cancha se hace notar en cada jugada. Es de esos jugadores que hay que darle confianza, ¿eh? Corre a pesar de su estatura y su físico, quita muchas pelotas, pero cuando lo tiene en los pies es lo mejor. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre, la verdad que la bandera los ha salvado. ¡Mario Manzu Kitz! ¡Mansu Kitz! Nada de eso va a estar... ¡Matruini! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Córner en corto. Lo ha señalado el árbitro, será tiro libre para la Juventus. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Habrá lateral para la Juventus. Alexandro, la Juve que quiere generar peligro por el costado. ¡Emre Can! Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Emre Can! ¡Pianic! Matruini. ¡Benzema! ¡Lejos se va la pelota! ¡Ahí se va a venir un largo saque de manos! ¡Marco Asensio! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! ¡Gran centro! ¡Lukita Madrid! ¡Se aleja el peligro del área! ¡He rechazado el balón! ¡Ahí va el cabezazo, Marito! ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. ¡Peluche le tiraron! ¡Un peluche! ¡Emre Can! La pelota de Casemiro. ¡Marco Asensio! Muy bien en el fondo para cortar una muy buena pelota. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La Juve que quiere generar peligro por el costado. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Cristiano Ronaldo. Alexandro. Esta puede ser buena. ¡Atento que va es corta! Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más. Parecía. Míralen Pjanic. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Se quiere escapar Marcillo por la banda. ¡Gran sinclo! Toca al arquero y al palo. ¡Gran sinclo! ¡Gran sinclo! Emre Can. Matuidi. ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo, esto está nada para nadie, 0 a 0 arranca el segundo tiempo en Madrid comienza todo en el Bernabéu Mario Manzu Kitz toca y toca por los costados quieren buscar un espacio sin problemas para llegar a esa pelota atento que desde ahí le puede pegar llega cortando bien y recupera ¿qué se puede decir de esta primera mitad de Luka Modric? bueno, ha pasado desapercibido, está claro no ha tenido ocasiones no ha tocado la pelota no ha participado en el juego pero bueno, tranquilo este es buen jugador ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar Matuidi Mario Manzu Kitz ahí está Cristiano Blaise Matuidi Manzu Kitz Marco Asensio balón para Karim Benzema han llegado muy bien a quedarse con la pelota le queda todavía media hora el compromiso a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros por favor y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo y ahora una sustitución en el Real Madrid desde el esquina atento que se viene y han conseguido alejar el peligro de la boina juegan desde la esquina Kroos buscando quién remate su córner se aleja el peligro del área han rechazado el balón y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego siéntense señores no se levanten no lo griten que no vale nada ahí vemos de nuevo por qué el árbitro levanta la bandera sí, estaba adelantado y llegó a la pelota y no le costó mucho se equivoca va a la entrega va metiéndose por la banda Lucas ahí está solo recibe y mira si se pone arriba en el marcador tras el córner y ahí se viene Sergio Ramos gol se ha abierto el grifo señores nada está terminado Fernando la verdad hay tiempo para más y más sorpresas también vaya goloso Marito le ha pegado de primera si decimos que la definición ha sido buena en base ha sido espectacular entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ben Tancur Di Bala Mario Manzuki se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Blaise Matruidi la pelota de Cristiano grande arquero bárbaro Luquita que buen pase ha metido Madrid Lucas un gol para marcar una diferencia que define todo y ahí lo vemos Marito en el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fijate que la fuerza del tiro le venció la mano ese gol merece que lo veamos de nuevo la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo y con esto el marcador está dos goles a ciro Pionich Leonardo Bonucci Ventancur quedan ocho minutos por jugarse quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque Lucas Vázquez balón interceptado en la mitad del campo es un artista con la pelota Astro Boy Di Bala y patea Di Bala es Pionich Di Bala que repite un hermoso pase de la joya Di Bala levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar mira el Pionich y Bot Courtois suena el silbato del árbitro marca el final del partido triunfo del Madrid la verdad que plausible la actitud de estos jugadores lo han tomado este encuentro con toda seriedad hay partidos amistosos que deben tomarse de esta manera para levantar la confianza del jugador y del equipo también será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo bueno y que podemos decir de Cristiano Ronaldo ¿no? ha desperdiciado la posibilidad de ser partícipe del resultado de su equipo de su equipo de su equipo de su equipo de su equipo